Yo te digo Minotauro, ¿qué es eso? ¿Vos sabés qué es? No quiero hablar de Minotauro, me da mucho miedo Mitología, como dijo Nasa Griega, mitad hombre Mitad animal, comía carne humana Realmente es un animal que si lo puedo tener lejos, dos metros de altura Yo si lo puedo tener, habría que hacer un laberinto para encontrarlo Uff, no Bueno, vamos a hacer una cosa, disfrutamos de una obra de teatro que se llama Teseo y el Minotauro Así es, son títeres y amigos rodantes nos cuentan cuál es la parte que más les gustó de esta obra Hola, soy Hernán, somos del Grupo Gigantíteres Y hoy vamos a hacer la obra Teseo y el Minotauro En el Centro Cultural Resurgimiento, en el barrio de La Paternal Y él es Teseo, es el protagonista de la obra La historia que les vamos a contar a continuación está basada en un mito griego Efectivamente sí, un mito griego, efectivamente sí Ah, ¿qué? Un mito griego Un mito es una historia griega para explicarlo al mundo Los griegos querían entender el mundo Buscaban explicarse por qué era como era y no de otra manera ¿Por qué había ríos? ¿Por qué había montañas? ¿Por qué Juanita había de actuar tan mal? Estos cuentos que contaban los griegos eran tan tan divertidos Tan hermosos Tan apasionantes Como este que vamos a contarles hoy La historia Bueno, la obra cuenta cómo es el viaje de Teseo Desde que sale de su casa en Atenas Para ir a Creta Porque parece que el rey Minos Está encerrando a los jóvenes en un laberinto Y en el medio conoce a Ariadna Que es la hija del rey Que es un amor prohibido Y que le va a dar la solución para salir venciendo Lo que más me gustó es Teseo Me gustó la ovia Me gustó la parte cuando empezó el Minotauro a salir La parte más graciosa es la de Ariadna Y la parte que más me gustó fue la parte de la lucha Es por Teseo la vez que la veo La que más me gustó fueron todas las partes Y lo que más, más, más me gustó fueron todas las partes Un saludo para todos los chicos de Caja Rodarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!